Todos los emprendedores son personas que ven partes que son difíciles, que son challenges y ven eso como oportunidad. Entonces siempre las otras personas van a decir es difícil, no es posible, cómo va a ser, pero la verdad es que el percurso de emprendedor, la parte más más importante es que uno tiene que se quedar centrado y acreditar que puede crear un negocio que puede ser destructivo y poder estar muchas veces en contacto con las personas y saber cuál es el camino para que se llegue el éxito es súper importante. Si el gobierno apoya por ejemplo conferencias como Platzi, como otras partes de Meetups y la parte de conferencias es súper importante porque eso garantiza que tenga cosas del iniciativa privada que ya están aconteciendo muy bien, que tenga más éxito. Y una segunda parte también es poder traer muchas veces conocimiento de fuera. Entonces con el gobierno especialmente de Colombia tuvimos como con Geeks on a Plane acá hace un par de años y creo que mucha gente me ha dicho que ha hecho una diferencia muy grande también.